Los productos de las Islas del Pacífico Sur solían ser inusuales en los mercados chinos, pero podrían convertirse en productos comunes en el futuro. El pabellón de la Unión de las Islas del Pacífico Sur abrió sus puertas en la zona de libre comercio de Shanghái para establecer una plataforma de servicios de intercambio de turismo, cultural y de comercio integral que impulsará el delta del río Yangtze y China. Durante la Exposición Internacional de Importaciones de China, muchos fabricantes se maravillaron con el desarrollo de China y su mercado. Incluso era la primera vez que algunos de ellos visitaban China. Alcanzamos acuerdos de cooperación estratégica con fabricantes de Vanuatu, Samoa, Fiji, Tonga, Solomon y Cook y otros países en la primera edición de la CIE que están dispuestos a presentar sus productos a China a través de nosotros. La primera fase del pabellón se divide en áreas temáticas de los países insulares del Pacífico Sur, turismo, cultura, productos de uso diario, alimentos especializados, entre otras. Se espera que la segunda fase se complete después de la segunda Exposición Internacional de Importaciones de China. Con información de la oficina en Shanghái, China, Noticias Xinhua.